dos periodos consecutivos. No, primero porque yo soy respetuoso de la constitución. Tengo temas de lado al sector eléctrico antes de la administración de Danilo. O sea, su compromal propenso a establecer de manera pública y sistemática la idea de que duro contra la migración, duro contra la migración, pero hay gente que se beneficia de la migración. Una conversación de poder con Guido Gómez Mazara y la pregunta de línea obligada. Guido, recientemente en una entrevista que tuvo el presidente Luis Abinader en Hoy Mismo, él le confesó al equipo del programa que él no era amante del modelo de dos periodos consecutivos, que él creía más en el tema de los periodos intercalados. Pero también dijo que el PRM podía ganar con otro candidato, aunque cuando le dijeron cualquiera, dijo no, cualquiera no, pero el PRM. O sea, es una pregunta en dos direcciones. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste eso? Yo soy una persona muy honesta, no lo vi. Te estás enterando ahora entonces. Él dijo eso, yo lo vi. Pero en función de lo que tú dices, yo siempre les recomiendo a los ciudadanos que sigan a los políticos por lo que hacen, no por lo que dicen. Y en ese mismo orden, yo coincido con el actual presidente de la república, compañero del partido. El PRM puede ganar con otro candidato. no cualquiera, pero bueno, pero yo no sé cuál es el criterio de lo cualquiera, porque también yo soy muy respetuoso del esfuerzo de la gente. A mí no me gusta cualquierizar a los otros, porque fíjate que mucha gente subestimó a Luis y lo cualquierizó. Y él llegó a ser presidente de la república. Es un gesto que evidenció su capacidad de trabajo, su sistematicidad y básicamente interpretar una coyuntura. En el viejo partido, cuando Guzmán le pasó a Magluta, cuando Guzmán y Magluta le pasaron a Jorge Blanco, ganó a Jorge Blanco. En el viejo partido, cuando insistimos con Hipólito, perdimos. Entonces, frente a eso, yo quiero decirlo. Dos veces, dos veces. 2004, reelección y 2012. Sí, pero acuérdense que cuando Hipólito fue candidato en el 12, no ejercía el poder. se presentó. Sí. Cuando insistimos, desde la presidencia fue 2000-2004. Frente a ese acontecimiento, yo creo que es una interpretación que hace el hoy presidente de la república. Yo creo más en el modelo político norteamericano. Yo creo dos pedidos consecutivos, esa es su casa. Espérate, espérate, detenta ahí. O sea, que tú particularmente, que has sido crítico de la reelección. No, yo no he sido crítico de la reelección. A eso es que voy, a eso es que voy. Porque la gente te percibe a ti como un crítico de la reelección. Tú estás hablando de que a ti te agrada el periodo de, o sea, los dos periodos consecutivos. No, primero porque yo soy respetuoso de la constitución. Eso es lo que manda la constitución. Pero del año 2002, cuando aquella modificación, que la gente me caía, que me quiso caer encima, yo he sostenido la misma idea. Yo creo en el modelo norteamericano. Déjame hacerte la especificación. En el caso específico actual, yo he dicho y repito que el problema no es cambiar de caballo, sino buscar un nuevo jinete. Y frente a eso, siento que las actuales circunstancias y coyunturas podrían provocar que el partido se mantuviese en el poder siempre y cuando una nueva oferta se presente como el rostro en el PRM. Yo no estoy en contra de la reelección. No, no, pero eso es bueno que quede claro ahora. Porque siempre lo he sido así. O sea, yo siempre he creído en el modelo norteamericano. Lo que estoy diciendo es que hay factores de carácter local e internacional que podían perturbar ese esfuerzo de continuidad. Mire, yo tengo fascinación por la historia. ¿Por qué perdimos en el 86? Es verdad que hubo una conspiración del sector intrapartidario. Propitamos de una crisis social en 1984. La gente no lo recuerda, pero yo lo quiero recordar. Perdimos en el 2004 por una crisis del sistema bancario. Vino un modelo de hiperinflación terrible en el país. Y en la actual coyuntura es evidente que la principal perturbación que tiene el ciudadano es el tema del costo de la vida. Recientemente, en una entrevista que le hicimos al expresidente Hipólito Mejía, le preguntamos sobre su relación con dos figuras. y nos referíamos a Ramón Albuquerque y a ti. Entonces, le preguntamos al expresidente ¿cómo se dio el alejamiento? Entonces, en el caso tuyo, que es el que te compete, él habló de un conflicto con unos amigos. ¿Tú pudieras ilustrarnos un poco sobre ese conflicto? Estoy citando al expresidente Mejía. Bueno, ojalá el expresidente Mejía te hubiese dicho cuál fue ese conflicto. Si te lo hubiese detallado, contribuiría a una ilustración del tema. Pero yo no sé de qué conflicto él habla. De verdad. Amigos en común, dice él. Amigos en común, dice él. Pero quiero reiterar que nunca el expresidente Mejía me ha dicho la raíz de ese conflicto. Y si existe, cuando lo pueda ver, lo voy a requerir. Yo tengo mucho que no lo veo, honestamente. No por nada malo, sino que yo tengo mi agenda y es la suya. Pero yo pienso que él debió, en este programa, definir eso con mucha responsabilidad. Porque él es una persona clara en eso. Él le llama al pan, pañan, al vino, vino. Si tuviese definido las características de esa ruptura, yo te respondería con mucho gusto. Interesante. Tú acabas de asumir entonces que tú percibes que Hipólito entiende que hay una ruptura contigo. No, es que, mira, fíjate lo que pasa. En la vida, yo siempre digo esta frase y la repito. Yo agradezco de pie, nunca de rodillas. En la vida política dominicana, la construcción de espacios propios implica poco entendimiento para las mentalidades autoritarias y tradicionales, los caudillos. Vuelvo a los referentes. Balaguer nunca comprendió ni a Fernando, ni a Víctor, ni a Jacinto Pena. Fernando Álvarez Bogal. Sí. Juan Bosch tuvo grandes resistencias. Hay que recordárselo a la gente como Rafaelito Alburquerque. Se peleó. En el tramo final se peleó con Norge. Se peleó con Peña. ¿Lo de la pistola era verdad? Esa es una referencia que dice, ¿no? Pero en el caso específico del partido, salvo el doctor Piña Gómez que tenía una enorme capacidad de ser un político muy elástico, la gente en la tradición partidaria no entiende esas rupturas. Por ejemplo, en el caso del expresidente Mejía, cuando el expresidente Mejía fue designado ministro de Agricultura, en el tramo final, él optó por una cercanía con el doctor Piña Gómez. Eso no significaba que él era desleal a don Antonio, sino que él tenía la opción de estar cerca de Peña. Ahora, los seguidores de don Antonio no entendían eso. Fíjate los conflictos que ha existido. A TUEI, que el doctor Jorge Blanco lo colocó en el Ministerio de la Presidencia, tenía una personalidad propia. El expresidente Mejía me designó con un cargo, me distinguió, pero yo tengo un pensamiento propio sobre aspectos fundamentales de la vida nacional. El expresidente Mejía y yo no pensamos iguales. Y eso es lo democrático. O sea, cuando el expresidente Mejía dice que a los expresidentes no se pueden perseguir, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando el expresidente Mejía dice, por ejemplo, que un líder determinado de la oposición quiere salir a hacer manifestaciones, que le tira tres bombitas, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando el expresidente Mejía dice que respecto al tema de la inseguridad, que él no tiene problemas porque anda con militares, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso es lo democrático. O sea, frente al acontecimiento cultural que hay en el país donde las figuras que te dan una oportunidad se creen amos de ti, yo quiero reiterar que yo soy una persona que tiene un pensamiento independiente. Una figura como Jenny Berenice Reynoso, un Guido Gómez Mazara, presidente de República Dominicana, la designaría como procuradora. Totalmente. No, yo dejaría a una persona como Miriam. Si Miriam no quiere, colocaría a una persona como Jenny o como el magistrado Camacho. Como Wilson Camacho. O como otra gente independiente que este país tiene a raudales. Tu lectura del hecho de que se dé una especie como de estela de figuras que caen en casos de corrupción que sean estrictamente de los gobiernos de Danilo y no de Leonel. Pero eso no es cierto. Este programa es un intercambio entre dos amigos pero también me está haciendo conducirme como una persona que siempre recura los temas históricos. No. No, porque tengo que... Yo te estoy preguntando en base a la percepción pública porque es una conversación pero al final del día la conversación es para la audiencia. Claro, pero fíjate una cosa. Tú eres un hombre que viene de los medios de comunicación. El relato es la construcción de esta posverdad donde cada quien coloca su interés en función de construir una percepción en la gente. Pero en latín decían hechos no palabras. Cuando la gente dice no, que no se ha perseguido a personas vinculadas... Tú estás tanto de ese reclamo, tú estás tanto, dale. Pero cuando la gente dice no, no se ha perseguido a gente cercana al expresidente Fernando. Eso no es verdad. Mira, en el caso de nosotros yo llevé el PME quienes estuvieron procesados de Andino a Iván Joven, Simón Lizardo, Luis Incháptil, Feli Botín. Eso no es verdad. Sí, pero me refiero ahora, a estos últimos años. En lo más reciente, pero diante y noten el PECA por el tema del metro. Eso no es verdad. Y el caso Tucano lo reiniciaron desde cero. Eso no es verdad. Otro caso. Eso no es verdad. Fue un ministro de Fuerzas Armadas y jefe de la Fuerza Aérea de los gobiernos de Leonel Fernández que está procesado. Eso no es verdad. O sea, claro, hay una intención de construir la idea de que solo a un sector político se persigue. No. Nadie me va a convencer a mí de persecución política. Cuando hay un político procesado no es un político perseguido. Que son dos cosas diferentes. La persecución política se construyó en este país en épocas donde mi familia lo sintió perfectamente en la época de Balaguer. Represión, persecución, exilio. pero lo que acontece hoy no es nada cercano a esos años. Ahora bien, tú sabes que las cosas en República Dominicana no se manejan desde el ámbito de la justicia, de que fulano hizo. O sea, hay un asunto que tiene que ver con los intereses y el que toca ciertos intereses la paga. Me refiero al sector empresarial al más alto nivel. Tú has hablado de un caso que tiene que ver con los hermanos de la ex primera dama que manejaban el sector eléctrico en República Dominicana. En cuanto a suplir, amén del aspecto jurídico y legal. ¿No te hace un poco de ruido conociendo tú cómo se manejan las cosas aquí? Que incluso en los gobiernos de Leonel, siendo Danilo ya el principal adversario político de Leonel, esos muchachos estuviesen engrasando la quijá. O sea, hay algo como que me causa ruido. Tantos millones de pesos sin que la oligarquía dominicana dijera ¿y esos tigres quiénes son? Mira, pero vamos por parte, hermano, mire. Aquí la gente no ha querido analizar las características de los empresarios que están vinculados al sector eléctrico post-proceso de privatización. Adelante, Dano Luz. Yo quiero decirte que si tú quieres evaluar las características y la productividad de vincularse al sector, busca los nombres fundamentales que están asociados en legítimos negocios. Bichini, ¿o no? González Bónster, ¿o no? Son personas que tienen un capital público construido sobre la base de muchos años de acumulación. en ese mismo orden. Cuando tú vas y asocias a empresarios importantes de Santiago, exitosos, que sean también asociados al tema de AES, Feli García, te darás cuenta que esas personas, empresarios tradicionales con más de 50 años asentados en el país, han entendido ese ámbito del negocio. Cuando tú señalas a los hermanos Montilla, tú reflexionas diciendo ¿cómo un componente exógeno esa realidad económica se incorpora y no genera ruido? mi pregunta, por ahí es que va. Yo te voy a responder. Adelante. Los grupos económicos dominicanos culturalmente no se disputan con el poder ni se disputan con gente asociada familiarmente a quien ejerce el poder. Danilo Medina no comenzó a ejercer el poder cuando fue ministro de presidencia de Leónel Fernández. No. Danilo Medina comenzó siendo presidente de la Cámara de Diputados en los 90 y tuvo la habilidad, la inteligencia y por qué no decirlo, la actitud políticamente correcta de renunciar a eso para hacerse jefe de campaña de Leónel. O sea, Danilo tiene más de 25 años en el centro del poder político y económico en la República Dominicana. Y yo me imagino sin ánimo de entrar en especulación que cuando ese pastel tan amplio del sector eléctrico gente asociada familiarmente a Danilo hay que ser justo los Montilla estaban vinculados al sector eléctrico antes de la administración de Danilo. O sea, sus operaciones fueron 12-20. Ellos trabajaron en el gobierno de Leónel también. y en el dipólito también. O sea, desde el 12 al 20 hay un evidente incremento de sus actividades. Sin embargo, ellos antes habían participado. Ahora te voy a dar un dato como reflexión para esta administración, la mía, la de mi partido. Mucha gente se pregunta legítimamente si la respuesta institucional del sector eléctrico que le hemos dado como gestión de una forma u otra anima a muchos que dicen ah, en la administración del expresidente Medina eran ineficientes, eran corruptos. Mira por qué. Porque cuando tú ves la crisis del sector eléctrico actual, tú conduces a mucha gente a hacer la siguiente reflexión, la que yo no estoy de acuerdo. Ah, tenían los negocios, tenían mecanismo de monopolio con los contadores, pero había un suministro eficiente. Y yo voy a una cosa y a la otra, a la de los montillas. La principal crítica que se le hace es por la vocación nepótica que hay en la República Dominicana. Por ejemplo, cuando tú ves los montos de las operaciones, eso te mueve a suspicacia. Y cuando tú percibes con documentación que había una especie de práctica monopólica de los contadores y en buena justicia el primer superintendente eléctrico de este gobierno era socio de ese negocio. El primer superintendente Velasco. Velasco. Ajá. Era socio pero de cuál negocio? De los montillas. Era socio de los montillas. en la operación de los contadores. El señor Velasco. Velasco. Sí, una actividad legítima, legal. Ahora, cuando tú evalúa al detalle del proceso de investigación de procuradoría porque todo esto tiene un punto de partida. Andrés Astacio depositó hace dos años y medio como coordinador de lo que se llama el CUET que el Consejo Unificado Eléctrico él depositó una documentación en el PET que ha sido el punto de partida de la investigación. Ahora, te pongo otro tema en contexto. ¿Qué está pasando en la actual gestión? Porque a veces la gente coloca los ojos en la espalda cuando ve que desde el presente no le dan respuestas efectivas para ir hacia el futuro. El actual cuadro. El CUET tiene nueve miembros. Nueve miembros. Se presume que un órgano que regula las políticas públicas en materia eléctrica debe tener expertos. De los nueve ninguno es experto en el sector eléctrico. Hay cuatro abogados y los otros restantes no tienen vinculaciones con el sector eléctrico. En ese mismo orden. ¿Sabe cuál es el salario del presidente del CUET? Es Andrés Astacio. No, Astacio no. Andrés Sosa es superintendente de eléctricidad. Ahora, ahora, hace un año. El actuar gana 720 mil pesos. En un país como el de nosotros o un empleado público que gana 720 mil pesos mucho dinero. Pero cualquier youtuber exitoso se mete eso por encima. Eso es el sector privado, no público. Eso es la iniciativa, la inteligencia, la capacidad, el talento. Los miembros, cada uno de ellos ganan 330 mil pesos. Si tú me argumentas, como me dijiste ahora, que cualquier youtuber, yo te refiero a que en el sector privado generar salario de 330 mil pesos en cualquier entidad bancaria privada, eso es mucho salario. Es mucho. Entonces, fíjate la desproporcionalidad. Pero también, ¿sabe cuál fue la inversión en el 2019? La última inversión de la pasada administración en el sector eléctrico. invirtieron 14 mil 500 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto ha invertido esta administración? ¿Cuánto? 4 mil 500. Estamos hablando de... Un descenso de 9 mil y tanto. 9 mil millones de pesos en descenso. Eso es mucho. Entonces, la gente, cuando escucha del entramado de la investigación, también hace balance diciendo, pero ven acá, es verdad que hay preocupación por los que se fueron, pero los actuales tienen que ser eficientes. Por eso, en muchos temas de debate, yo provoco crispación en mi partido. Porque cuando yo asumí el concepto del cambio, era de verdad, no de mentira. Y peor aún, tú no puedes representar el cambio cuando tú calcas en la práctica las cosas que desea combatir. Y yo creo que la sociedad dominicana merece, no solo en el área eléctrica, en todas las áreas, que lo que se haga sea sinónimo de eficiencia. ¿Tú sientes que a nivel de migración, y problemas en la frontera, el actual gobierno ha calcado lo que hizo Danilo, Leonel, Hipólito? El tema migratorio en la actual coyuntura ha generado una característica muy singular. Yo estoy de acuerdo con que todo Estado defina su política migratoria. Estoy de acuerdo. Totalmente. y que ningún país tiene que involucrarse en las decisiones en materia migratoria. Sin embargo, yo pienso que en algunos aspectos la actitud en materia de migración de nosotros obedece más al momentum y a la intención de ser simpático con sectores determinados de la vida nacional y no apelan a una solución institucional del conflicto. Me explico. ¿Es simpática una actitud y un discurso alto sobre el tema haitiano? Sí. Y en el caso específico del actual gobierno, fíjate que siendo un partido de corte social demócrata con referencia del líder histórico del doctor Peña Gómez, tú te das cuenta que la actual administración ha generado un nivel de colindancias y coincidencias con los sectores conservadores tradicionales respecto al tema haitiano. Ahora, cuando tú vas a la política pública interna de la actual administración respecto al tema migratorio, yo no los circunscribo a Haití. Claro, el mayor flujo de indocumentados es de Haití. Yo te pongo dos alegatos. El primero, ah, somos duros en la política migratoria contra Haití. Qué bueno. ¿Qué pasa con el régimen de visados? Porque todo el mundo sabe que eso es un gran negocio que han tenido todos los gobiernos. Estamos definiendo con dureza las políticas migratorias pero no le ponemos un techo a las visas concedidas. pregunta quiénes son los cónsules en Puerto Príncipe y en los otros ámbitos de Haití. Los últimos gobiernos de los 30 años atrás, la múltiple manera de hacer rico a una gente nombrándolo cónsul en Puerto Príncipe. te recuerdo de los últimos cónsules. Aquí tú, Javier. Adelante. Carlos Castillo. Bien. Una persona que su padre tuvo vínculos con Haití por muchos años fue cónsul en Haití. Era de Leonel, fue senador de Ocoa y después fue cónsul en Nueva York. Consulado, exitoso. Estoy hablando de dos referencias, Ramón de la Rosa, dirigente histórico del PLD en San Juan de la Maguana. Era senador, pero cuando vino el manejo para devolver a Félix Bautista a la senadoría, se quedó Ramón allá, que es un dirigente muy arraigado en San Juan de la Maguana. Ahora, ¿quién es el cónsul? El hijo de Andrés Bautista. Emanuel, buen compañero. Para que tú veas que hay dos discursos, el formal propenso a establecer de manera pública y sistemática la idea de que duro contra la migración, duro contra la migración, pero hay gente que se beneficia de la migración terriblemente. La política no le pone en techo a las cuotas de visas, pero te doy otro ejemplo. Yo creo que todo Estado tiene el derecho de definir quienes entran y quienes salen del país, pero con el tema de los criminales en Haití, hay que tener más cuidado. ¿Por qué hay decisiones de todo el mundo y por qué nunca le ponen un impedimento a Villó, a Gilbert Villó? ¿Tú ves la dualidad del discurso? Dos últimas preguntas, Guido. Conversando con funcionarios, gente cercana a Palacio, quizás ya tú has escuchado esto. A ti se te percibe como un conspirador internamente en el PRM. Un conspirador. tu reacción. ¿Al calificativo? Sí. Primero, yo soy una persona que tiene un sentido democrático para aceptar cualquier comentario. Pero cada vez que te ponen una etiqueta es el reconocimiento a la incapacidad de discutir ideas. Yo planteo ideas. Ahora, quien te dijo eso o dos, tres o cuatro que te lo dijeron que me permitas responderle. A lo mejor muchos de ellos le temblaban las rodillas y le sudaban las manos cuando en la oposición había que someter a Jan Alain, a Cáceres, a Gonzalo. Ellos no tuvieron material testicular para hacer eso. ¿Sabe quién lo hizo? Guido, Gómez, Mazara. En ese mismo orden. En ese mismo orden. Cuando había que salir públicamente a disminuir a Miguel Vargas como parte de una estrategia y una acción táctica, ellos se quedaban en su casa tranquilos. ¿Sabe quién tuvo la interesa, la consistencia de hacerlo? Guido, Gómez, Mazara. Lo que te deben preguntar ellos si yo tengo algún tipo de negocio en el gobierno. Si mi esposa tiene vínculo con el gobierno, si mi mamá tiene vínculo con el gobierno, si mis hijas son empleadas del gobierno, o si yo tengo un vínculo con el gobierno, o una ventaja de cualquier naturaleza. Esa es la diferencia. Yo soy consistente. Yo sigo defendiendo los mismos valores que antes, ahora. ya tú eres precandidato, ya está la última preguntita, no podía pasar esta. Tú eres precandidato en el PRM, pero hay una persona, en el caso tuyo, caramba, uno como que podía intuir lo que ibas por ahí, igual con el ingeniero, pero no dejó de causar una sorpresa que hace dos meses David Collado se autodenominó como el sucesor legítimo y orgánico de Luis Abinader. En tu ecuación, el perfil David Collado, cierro el juego, adversario, David Collado, voy a enfrentar a él. ¿Sientes que es un escollo realmente o que lo sería? No, yo voy a competir ahora y los candidatos serán Ramón, Luis y yo. O cualquier otro que surja. En primer lugar. En segundo lugar, David Collado, como todo compañero de partido, tiene el legítimo derecho a competir. Hermano, eso es lo democrático. Yo creo que cada compañero que tenga las credenciales, la formación, la preparación, el sentido de la competencia, tiene que competir. Eso es lo democrático. O sea, la política dominicana no puede seguir los caudillos decapitando a los potenciales relevos. Porque nadie es amo de la voluntad popular. Te lo doy como recordatorio. La persona que le puso un calificativo a Luis Abinader de forma irrespetuosa, desconsiderada, le decía a Tayota, ¿a ti se te olvidó? No, claro que no. ¿Eh? Y lo hablábamos también con Hipólito, eso. Pero anda promoviendo la reelección. Tú ves, en ese cuadro que yo no me quiero ver, yo tengo discrepancias conceptuales respecto a las políticas públicas del compañero Luis, desde el gobierno. Debo entender entonces que tú no tendrías problema en llevar de candidato vicepresidencial a David Collado. No, yo no tengo ningún problema en que cualquier ciudadano con condiciones, con sentido de lealtad y con capacidad de contribuir al desarrollo del país me acompañe. Pero yo no puedo venir a un programa, este o cualquier otro, haciendo un ejercicio de pluralidad y de tolerancia a impugnar a un compañero o una compañera. No, David y yo tenemos una buena relación desde el punto de vista. Tenemos muchos que no nos vemos, de verdad. Pero con todos los compañeros que andan aspirando, yo también tengo relaciones de amistad. Yo soy amigo de Carolina y se lo he demostrado. Yo soy amigo de Wellington y se lo he demostrado. No tengo tanta confianza con la vicepresidenta, pero fui muy amigo de su padre. Y cada vez que iba a Santiago con el cariño y cada vez que no me hubo visto, ella me abraza con cariño. Pero la gente tiene que competir. Yo no soy un político que le mete los pies a los otros. Yo nunca le haré a nadie lo que tanta gente me ha hecho a mí. Señores, gracias por estar hasta el final de esta conversación de poder con Guido Gómez Mazara, precandidato formal ya. Sí, sí, de conformidad con el AIC formal. ¿Algún mensaje final a la gente que te sigue? No, mira, los compañeros del partido que tengan la fe y el convencimiento de que el primero de octubre los perremeístas y los que se han inscrito en el partido tendrán la oportunidad de elegir a un candidato que se parezca a ellos. Y yo pienso que entre las ofertas el que más se parece a ellos se llama Guido Gómez Mazara. Está, gracias Guido por estar acá en Impolíticamente Correcto. Gracias también a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!